Hola, muy buenas a todos, soy HomoTotalWar y os traigo un nuevo capítulo de la campaña del Hearts of Iron 3, jugando con Polonia. Bien, en el capítulo anterior iniciamos la construcción de una grandísima flota, la cual va a servir como trampolín de transporte para la fundación de Inglaterra. Muy bien, el plan es el siguiente, el plan es realizar un gran ataque sobre Francia, intentando ocupar toda Francia hasta conseguir su rendición, para luego realizar la conquista y la subyugación de toda España para así tener acceso a Gibraltar. Mientras tanto, por el sur, estas tres divisiones tendrán la misión de intentar conquistar todo Egipto y por aquí estas cinco divisiones tienen la misión muy importante de asegurar el predominio polaco, tanto en Irak como en lo que sería en general Palestina, Líbano, Sula del Sinaí, toda esa zona. Y con ello, pues todo eso, con todo eso realizado, pues ya solamente restaría la invasión completa de lo que sería el Reino Unido. También invadiríamos lo que sería Malta cuando tuviéramos los accesos al mar Mediterráneo en nuestro poder, es decir, Gibraltar y al canal de Suez. Entonces, pues podríamos realizar un ataque sobre Malta y sobre Chipre, porque ya no tendrían bases donde... en el Mediterráneo. Y bueno, así que nada, ya os digo yo que... que bueno, pues que esta invasión se va a producir justamente en Junio. Ya os expliqué más o menos como cuál sería la táctica, cuál sería el objetivo. Y cuando terminemos de conquistar el Reino Unido y de subyugarlo y en general a todo el bloque de los aliados, pues no sé... No sé a dónde dirigirme. No sé a dónde dirigirme. Bueno, entonces... Vamos a esperar a que llegue Junio y cuando llegue Junio atacamos con todas nuestras fuerzas. Tenemos aquí una poderosa flota de transporte, compuesta principalmente por naves de transporte y por destructores. Posemos así mismo una gran flota de convoyes, lo cual nos va a dar muchísima ventaja a la hora de asegurar nuestras líneas de suministro. Muy bien, así mismo creo que voy a empezar a ir reclutando más divisiones para el ejército. Serán muy importantes para el futuro, así que hay que ir, aunque sea encargándolas, ¿no? Tú 15, que tú vales menos, vales menos que una patata ardiendo. Mi vehículo pesado, pues 5. Muy bien. Con estas divisions hay que formar el segundo cuerpo abrazado, que estará el mando del cuartel general de Varsovia, ya que seguro que del primer grupo abrazado estará muy lejos, exacto. Pues lo vamos a poner al mando directo del... de estos, del propio cuartel general del ejército polaco. Y luego tenemos aquí el tercer cuerpo abrazado. Que su situación va a ser prácticamente la misma. Va a ser exactamente la misma. Muy bien, vamos a colocarla por aquí. A lo mejor por aquí. Estos no tienen suministros, ¿vale? Me parece correcto. Creo que aquí va a haber más suministros. No entiendo por qué no tienes suministros tú. Es que no lo entiendo. Bueno. Sí, con Alemania que no existe, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pase lo que pase. Vamos a ello. Ya podemos empezar. Conquista. Conquista. Con... No. Tu pupet. Tu pupet. Tu vasallo. Como los demás. ¡Anda! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Honlin los daneses! ¡Míralos! ¡Honlin! Vale, pues con esto ya me... Vamos, es que me... Me basto y me sobro para conseguir su rendición. En una división ya está. Muy bien, muy bien. Vale, vamos allá. A ver. Tu objetivo tiene que ser ir por aquí. Y ocupando toda esta zona. Esta zona. Vamos a hacerlo otra vez. Y luego esto sería ir más o menos por esta zona de aquí. Y ocupar todo eso. Luego. Vosotros sería... Tirar. Tirar, tirar. Joder, macho. Puto ratón de los cojones. A ver. Tirar, 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 tirar. Y ya en cuanto a resistencia y... Y si te la encuentras, pues reviéntala. Reviéntala. Que se enteren de con quién estás jugando. Algunos dicen que soy violento. No sé por qué lo dicen. En fin, bueno. Sé que están un poco desordenadas. Pero tampoco pasa nada. Vale, creo que ya sé dónde fueron esas decisiones. Voy a fallar. Bueno, tampoco pasa nada. Vale, vamos a ir dándole a todo esto. A ver, tú encárgate de meter aquí todo esto. Pues nada. A ello. No podemos aprobar ninguna ley más que nos favorezca. Porque todas están aprobadísimas. Vamos a ver si podemos realizar un ataque correcto. Vale, no. Al menos tú puedes ir iniciando la invasión. Y lo mismo te pasa a ti. Puedes ir iniciando la ocupación de esas zonas. Esto está ganado. Ah, esa batalla está ganadísima esa. Está ganadísima. Aunque no lo parezca. Pero está ganadísima. Y no estoy usando ni todas mis tropas, eh. Ay, mi madre, bicho. Vale. Perfecto. Anda. Me están jodiendo a la endulz. a mí pues no vale no se vale no se vale wey no no se vale wey ya ves tú lo que me preocupa un bar de ellos son unos malos son muy malos y tú qué coño haces cansado de la vida que es un cansado de la vida ay dios mío qué masacre va a haber por aquí continúen 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 tienen 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 estos no puede ser ser me estoy haciendo mayor bueno entonces los malditos estos ya se hicieron con un punto de victoria 10% bichipicham a un marsella están oponiendo resistencia contra esto hay que grabarlo esto hay que grabarlo en serio esto es increíble esto es acojonante esto está muy hecho esto no puede ser esto es hasta demasiado fácil las cosas como son no pasaron hecho que casi Ah, no, pues no me atacaron aquí Fíjate tú Vale, aquí la ganamos Esa la ganamos Vale, vale, vale Apoyemos la ofensiva Apoyemos, apoyemos Apoyemos Dios, Franciantea, es que está invadida ya. Esto no tiene gracia, ¿eh? Esto no tiene gracia. Os lo digo de verdad, en realidad. Esto no tiene... Bien, bien. Tuvete por aquí. Es que, claro, seguro que las tropas enemigas, pues, seguro que están, pues, casi todas, pues, luchando contra los japoneses. Seguro, la verdad, porque esto es demasiado fácil. Vale. Bien. Están a la mitad ya de la rendición. ¿Me estás tomando el pelo? Esto es increíble. Sigue, 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 sigue. Olvídate de eso. Que se encarguen estos. Los del cuartel general. Se encarguen los acomodados. Y así, coño, que te caes. Pesaos. Se alinea con aliados. Normal. No te digo yo que no. Aquí es una ventaja chicos. Joder, ya arme. A ver. Ahora. No te digo yo que no. Es que está todo hecho ya. Por Francia está todo hecho ya. En Hien. Bueno, pues nada. Que se entretengan, ¿no? Que no, contra. Que te vayas para allá. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, otro punto de victoria más que cae en manos polacas Esto es increíble Esto no tiene otro nombre Esto es muy, 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 muy bueno Estamos yendo aún más rápido de lo que pensaba Mirada, nos acaban de cortar los humistros Tampoco pasa nada porque les vamos a atacar justamente ahora por detrás Por detrás Y nada Esta zona es bastante conflictiva y no entiendo por qué Y como que tampoco entiendo por qué hay tantas divisas justamente aquí Eso tampoco lo entiendo, francamente Se acaban de rendir Bueno, pues enhorabuena Unos meses bastante, bastante agotadores Vale, ahora solamente queda reorganizar el ejército para empezar La campaña de las Españas La campaña de las Españas Joder, qué nombre tan hermoso Tercer cuerpo Cuarto cuerpo Pau Atarves Vale, luego Vale, el último fue Atarves Venezan Venezan Sangadeus Y la Venenti Y dos, tres, tres, tres Segundo ejército Perdón Primero ejército Colócate por aquí Y que el primer grupo se coloque aquí en París Y que el CG de Varsovia se traslade a Berlín Pesados 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 Unos pesados Que no entiendo otro nombre Pesados Vale, esto ya está Por este lado También estamos obtiendo grandes victorias en todos los frentes Vale, esto ya está Como ya digo Vamos a ocuparles todo lo que podamos Anda, mira Tenían ahí una división Fíjate tú Fíjate tú Qué hermoso Qué tierno Mosul Perdida Bueno, vale No me quejo Francamente De hecho Ahora Sois un simple vasallo Es decir Que en un capítulo Poseemos ya Francia entera Poseemos casi todo Oriente Medio Salvo algunos pequeños puntos de resistencia Que son prácticamente inexistentes Y dueños de prácticamente toda Europa No está mal Muy chavales Espero que os haya gustado este trepidante vídeo Vídeo con muchísimas novedades para nosotros Vídeo con muchísima acción Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Gracias al like Suscribiros Y hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo Adiós